Y como les había comentado el recomendado del día de hoy, esta joya Ken Follett con la armadura de la luz, el choque del progreso y la tradición. Una guerra que amenaza con engullir toda Europa en la más ambiciosa y épica novela del maestro de la ficción histórica Ken Follett. Los pilares de la tierra es una novela histórica ambientada en Inglaterra en la edad media, en el concreto del siglo XII. Durante un periodo de guerra civil conocido como la anarquía inglesa, entre el hundimiento del Watship y el asesinato del arzobispo Tomás Beckett. También se recrea un viaje de peregrinación a Santiago de Compostela a través de Francia y España. La novela describe el desarrollo de la arquitectura gótica a partir de su precursora, la arquitectura romántica y las vicitudes del priorato de King de Bray. El contraste con el telón de fondo de acontecimientos históricos que se entablan produciendo en este momento. Así entonces, este es el recomendado. Recuerden que lo pueden encontrar aquí en la librería Javier, ubicada en el Centro Comercial Sebastián de Belalcázar, local 110. De esta manera, queridos televidentes, nosotros llegamos al final de las noticias de la cultura y el entretenimiento para ustedes. Feliz noche y feliz fin de semana. Yo los espero este lunes con más información. Un beso grande. Chao.